¿Qué haces por aquí? Ya todo terminó Tú lo quisiste así Robaste mi ilusión Ahora déjame Que así lo quiero yo Te fuiste junto a él Sin una explicación Yo confiaba en ti Te di mi corazón ¿Por qué vienes a mí? Si él te da su amor Ahora que ya no te quiere Me vienes a buscar Ya no quiero estar contigo Así aprenderás Ahora te toca sufrir Venga déjala vivir Que solo me das pena y nada más Te quise de verdad Y te entregué mi amor Sabías que por ti Lloraba de dolor A ti te daba igual Nunca te importó Tú tienes que saber Que todo tiene un fin Ya tengo un nuevo amor Y vivo muy feliz No quiero verte más Aléjate de mí Me dejaste solo y triste Jamás podré olvidar Todo el daño que me hiciste Ya nunca me lo harás Tú tienes mal corazón Y yo tengo un nuevo amor Ahora me das pena y nada más Ahora que ya no te quiero Me vienes a buscar Ya no quiero estar contigo Así aprenderás Ahora te toca sufrir Venga déjala vivir Que solo me das pena y nada más Me dejaste solo y triste Jamás podré olvidar Todo el daño que me hiciste Ya nunca me lo harás Tú tienes mal corazón Y yo tengo un nuevo amor Ahora me das pena y nada más Ahora que ya no te quiere Me vienes a buscar Ya no quiero estar contigo Así aprenderás Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video